El objetivo principal es informar de nuestro corredor de ofrendas y de las actividades que estamos por hacer para concluir todo lo que es este año, como lo que es la visita el día sábado 26 de unos luchadores, unos personajes de la lucha libre, la verdad, o sea, son unas personas magníficas, unos deportistas magníficos que vamos a tener aquí el día sábado 26 a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea, son las cosas de invitación y a partir del día viernes primero y el día 2, de 10 de la mañana a día de la noche vamos a tener nuestro corredor de ofrendas, nuestra exposición de ofrendas en la cual van a estar aproximadamente unas 20 ofrendas. Y el que va a presidir, o sea, el que va a hacer la inauguración, que fue lo que nos prometió, es nuestro presidente ahora municipal, el señor José Chedragui.